Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo 5 temas que he seleccionado del Cancionero de San Juanitos que dispongo a la venta. Para los que ya lo tienen, que chévere, practíquenlos. Y para los que no y deseen realizar su compra, simplemente mándenme un mensaje al número que estará en este lado de la pantalla. Para todos los temas vamos a utilizar nada más que 3 acordes que van a ser los siguientes. Mi menor, Sol mayor y Do mayor. El orden de los acordes va a variar, pero pues simplemente entran los 3 en las 5 canciones, ¿ok? Rasgueo que aplicamos, abajo, suspendo el sonido, arriba, abajo y un apagado. 1, 2, 3, 4 y 5. Sin más que decir, los temas que he seleccionado son los siguientes. La soledad, el pajonal, el corazón se iguala. Desde aquel día en que Melonguita se fue huyendo. ¿Para dónde marcharía? ¿Veis de longuita? ¿Y cuándo volverá? Ay, no se puede, 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 ay, olvidar lo que se quiere, ay, olvidar lo que se quiere, ay, no se puede, ay, no se puede. Qué chulita tan ingranda, la vida de mi amor se burló No fue sincera la traicionera, sin dar ni un motivo de mi se alejó Tu cariño yo me muero, sin ti no puedo más vivir Si tú no me sabes querer Con tu cariño yo me muero, sin ti no puedo más vivir Si tú no me sabes querer No juegues con el amor, ñatita no juegues más No juegues con el amor, ñatita no juegues más Yo si te dije quiere vengo más, si no me quieres buscar otra mujer Yo si te dije quiere vengo más, si no me quieres buscar otra mujer Hazme saber cuál de los cinco temas te gustó más en los comentarios Nos vemos en un próximo video, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!